Soy trenista de primera en la mina del Sotón de una mulina torda que tira más convenzón Y si de ellas tiran mucho, ella tira mucho más No me falta la mía o mula, más que echarla muy al pasar Y si es carril al tren, la mula mira pa' atrás Como proyecto y decir, si yo te fuera a ayudar Más un día yo vi bien que la mula no tiraba Dentro de ella la mía o mula que sin oídame en ceba Y respondióme la mula con larimes nosos huellos La ceba yo no la prebo, la alfalfa ya ni la vuelo Teo manda ya mi o má que espurra más la merienda De una mulina torda que yo repartir con ella Música En los montes de Asturias, allá de los años 40 Pa' saben estes coses que hieren realidad Iguéi na'i de cuenta Calzas Julián los zapatos Y base a la población A la gueta de tricornios Que baiguen por Colasón 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 y era fornío Sigún la siente dicía Va a demostra voslo agora Esguilando peñón pa' arriba Ya pasa la brigadilla A la gueta los fugaos Cimblando bantos de Yereza Son comunistes nomados Antón con la metralleta Antón con la metralleta La dinamita con las Ponsier unifuego a la monte Y el peñón echó a rodar Antón encendió la mecha Prendió la con picardía Antón encendió la mecha Prendió la con picardía Mientras dios el peñón La brigadilla la vía Mientras dios el peñón La brigadilla la vía En esa mar en viesca arriba Y en riba de la angariella Antón agüello pa' vacío Dició dios miu que es fue ella Antón con la metralleta Antón con la metralleta La dinamita colas Cuando asomen pe la cueva Ponsier unifuego a la juventud Antón con la metralleta Prendió la con pica al día Antón encendió la mecha Prendió la con pica al día Mientras Dios el peñón La brigadilla la dirá Mientras Dios el peñón La brigadilla la dirá Antón encendió la mecha Prendió la con pica al día Antón encendió la mecha Prendió la con pica al día Mientras Dios el peñón La brigadilla la dirá Mientras Dios el peñón La brigadilla la dirá